Se llevó los papeles de la casa ¿Pero para qué? ¿De qué le sirve? Ay, mi defunto marido dejó esta casa en nombre de ella Y ahora también me quiere dejar en la calle ¿Cree que se atreva a hacerle algo así tan fuerte? No puede llegar a tanto No lo sé, pero de cualquier manera no puedo hacer nada ¿Usted no puede permitir que le haga eso? Ya te dije que tal vez me lo merezco No me importa Estas son solo cosas materiales Tengo una hermana en tu escala que me puede recibir Hasta podrías irte conmigo Oye, pero ¿Usted por qué está tan tranquila? ¿Y por qué usted cree que se lo merece? Oye, Chablita, si no es indiscreción Nati, ¿qué fue lo que usted le hizo para que su hija la trate así? No, no quiero hablar de eso Me duele mucho y me duele en el alma Mejor voy a hacer la comida Chablita, ¿está bien? No es nada, hijo No, no, no te preocupes Ay, no seas malito Ve por mi medicina allá al cuarto Está en el primer cajón de mi tocador ¿Seguro que está bien? Sí, ve por favor ¿Por qué lo tiene en su cuarto? ¿Por qué agarras esa foto, Goyes? Por favor, dígame quién es y por qué lo tiene en su cuarto Él es la razón por la cual mi hija no quiere saber nada de mí Él es Pableto, mi nieto Yo sabía que a él llegué a la casa y lo recordé Él es el repartidor de naranjas Seguramente estás confundida, ¿eh? No puede ser Estoy segura que es él Es que no puedo creer que lo tengas metido en tu casa Aparte de que descuidaste a mi hijo Estás viviendo con el asesino Ya existiendo su reacción cuando vio la foto No puede ser Dime dónde está ¿Dónde está? Dímelo, mamá Aquí estoy Dispuesto a todo Si quieres, mátame ¡Mátame! Lo siento Solo te puedo decir que me te dores Que yo no quise matar a tu hijo ¡Cállate! ¡No quiero escucharte! ¡Ya no quiero que me digas nada! ¡Nada de lo que me digas me va a regresar a mi hijo! ¡Ya no me digas, mamá! ¡Ya no lo voy a regresar! ¡Qué bueno que ya está bien! No sabe qué susto me metió Me desmayé, ¿verdad? Sí, ya vino el doctor a verla Y dijo que va a estar bien Y que los mantuviéramos al tanto ¿Y mi hija? Sí, en cuanto llegó el doctor se fue De hecho ella lo llamó Y no volvió a decirme nada de palabras Y... Pues yo solo estaba esperando Que usted estuviera bien para... Para poderme ir ¿Y a dónde vas a ir? Que no quiero que te vayas Aquí estás bien ¿Usted no me odia? Usted ya sabe que fui yo el que... No lo digas No vuelvas a decirlo Hoy más que nunca entendí Por qué nos encontramos Estamos destinados a vivir el mismo dolor Y tenemos que tener fe Para seguir viviendo Ella nos unió Al menos eso creo Y me da mucha paz Fuertes Podemos ayudarlos A que hagan lo que mi Pablito nunca pudo Y esa va a ser nuestra manera De sanar un poco nuestro dolor Tienes razón Vamos a hacer que muchos niños sean felices Bueno Déjalo, déjalo Yo voy a abrir Tú por la agüita para un cafecito Ah bueno Hija No digas nada mamá Déjame hablar Pero... Pero hija es que... Déjame hablar mamá Por favor Perdón, perdón, perdón No, no, no te vayas muy También quiero que escuches Son los papeles de la casa mamá Ya puse tu nombre Pero... ¿Por qué hiciste eso? Esta casa es tuya Te dije que me dejes hablar Quiero que... Que esté a tu nombre Para que hagas lo que quieras con ella Mamá Quiero que sepan que... Que aunque me duelen el alma reconocerlo Ahora entiendo que el odio que sentía por ustedes No, no me va a regresar mi Pablito Hija No digas nada Déjame terminar Ya no quiero hacerme más daño Así que... Por mi parte ya está bien Ya no quiero sentir esto Creo que... Que le hago más daño a mi pequeñito Yo sé que ustedes dos no... No quisieron quitarle la vida Tal vez la vida me quiera decir algo No lo sé No me lo explico y... Y no lo voy a entender nunca Pero... Pero así es la vida Perdóname mamá Perdóname Si te he hecho sentir mal Y culpable Todo este tiempo Yo no quería Dame tiempo mamá Dame más tiempo Pero por lo pronto... Quiero que sepas que yo te quiero mucho No voy a ayudar a quitarme la cadenita Espero que tú la tengas Gracias Gracias mamá Yo me tengo que ir Hasta nueve meses Que le vaya bien Y de verdad gracias 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 virgencita Gracias por no dejarme morir Por sanar mi corazón Y por ablandar el de mi hija Y por favor Ayúdala Ayúdala para que logre ser feliz Y yo te doy las gracias otra vez Por haber puesto en mi camino Doña Chavilita Solo ella me pudo hacer creer en la vida Y ahora sí Voy a volver a empezar Con todas las ganas Te juro son gracias Mil gracias Mil gracias mi herida Y también Te juro son mal en la vida